Tribunal niega prisión domiciliaria a Elba Ester Gordillo. Su abogado dice que no fue así y asegura que solo formuló una propuesta de cumplimiento. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presenta propuesta de requerimiento legal para buscar la nulidad del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, con el cual México adjudicó más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Detienen en Tamaulipas a Giulio Perrone, miembro de la mafia italiana, incluido en la lista de los más buscados por Roma. A partir de agosto, estaciones y trenes del metro contarán con conexión inalámbrica a internet gratuita, anuncia el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Comisión Federal de Competencia Económica da luz verde a Walmart de México para vender las tiendas suburbia a Liverpool. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.